Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja con nuevo material de Lude Faro de la marca Leutzturm. Ya sabéis que Lude Faro lleva siendo patrocinadora del blog numismático desde el año 2012 o así. Y bueno, pues de manera más o menos periódica voy mostrando las novedades que hay en cuanto a material. Y aquí vengo con un unboxing. Me ha mandado Héctor, que es el director de Lude Faro, un paquete con material que ahora os voy a enseñar. He quitado aquí las pegatinas, pero aquí está el paquete. Tal cual me lo ha mandado para que os lo muestre y para que, bueno, pues haga este vídeo. Vamos con ello, a ver qué va saliendo. Aquí lo primero. ¿Qué es esto? Ah, Coin Roll. Esto va a ser... A ver. Hostia, qué chulo. Vamos a ver si es lo que me imagino. Mira, es una sábana, ¿no? Donde aquí se pueden colocar las monedas. Entonces quedarán aquí. Ves que cada uno de estos huequecitos tienen un pequeño velcro. Y aquí pues se mete, bueno, entiendo que una o varias monedas, porque aquí hay espacio para varias monedas. Hombre, probablemente esta no sea la mejor forma de mostrar unas monedas, porque claro, las monedas quedan aquí tapadas, ¿no? Entiendo yo que si guardo aquí una moneda, pues quedaría totalmente tapada. Pero sí que está muy bien para transportarlas. No sé, las transportas así. A ver. O sea, metes aquí las monedas, las vas enrollando. Bueno, aquí yo y mis enrollamientos, ¿eh? Y claro, esto lo transportas y quién sabe que aquí estás llevando monedas o que llevas. Bueno, esto está bien pensado, ¿eh? Así lo puedes meter dentro de una maleta o lo que sea. Bueno, pues muy chula esta sábana. También luego te puede servir de almohada. Si quieres, si amas tanto a tus monedas que te las quieres meter en la cama, ¿no? Pues haces así y aquí te sirve de almohada. Bueno, esto es un chiste. Pero sí, para el transporte yo creo que está bastante útil. Pues muy chulo. Muy chula esta sábana. Coinroll lo llaman. No sé cuánto costará esto. Os lo dejo en la descripción del vídeo. ¿Vale? Para que podáis ver en la tienda de Luz de Faro podéis adquirirlo. Veis también que caben las monedas encapsuladas, ¿no? Porque claro, aquí, o sea, el espacio es suficientemente grande. Vamos a ver si lo puedo enseñar. El espacio es suficientemente grande como para meter aquí una cápsula. Y un cartón o lo que quieras. Incluso varias monedas. Bueno, pues bien chulo este Coinroll. ¿Cuántos espacios tiene? Tiene cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Veinticuatro. O sea que aquí. Bueno, de una en una veinticuatro monedas. Si las queremos meter a montones, pues decirme no. O sea que, yo que sé, aquí folis de Crispo. Aquí folis de Constantino. Aquí folis de Licinio. Pues ahí cabría en un montonazo. Bueno, pues muy útil para el transporte. Y sobre todo porque pasa muy desapercibido. Nadie sabe que de aquí dentro hay unas monedas. Y las monedas quedan totalmente protegidas. Muy bien. Voy a seguir a ver qué más hay. Bueno, esa era claramente la caja más grande. Ah, mira qué chulo. Estos son cápsulas XL. Son cápsulas para, bueno, pues para guardar monedas. Pero sobre todo para guardar medallas. Vamos a ver. Son cápsulas XL redondas. Ya enseñé las cuadradas hace tiempo. Y esto seré capaz de abrirlo. A ver, aquí tienen la apertura. Vamos a ver. Ahí está. Vale, entonces aquí podremos poner la medalla. Y claro, la gracia de esto es que como son un montón de círculos circunflejos. No sé muy bien. No me acuerdo de mis apuntes de matemáticas. Pero bueno, la idea es que podemos adaptarlo al diámetro concreto de una medalla en particular. Vale. Entonces, pues quitamos los círculos que hagan falta para que la medalla quede bien prieta y bien protegida dentro de estas almohadillas. Ahí está. Pues ahí las tenéis. Bueno. ¿Cuántos vienen en la caja? 10. Bueno, pues os dejaré también esta caja o enlace a las cajas en la descripción del vídeo. Por si quieres echar un vistazo. Esto, como digo, está muy bien sobre todo para que coleccione medallas. Porque hay veces que las medallas son muy grandes y no caben en las cápsulas normales. Y además así podemos adaptarlas al diámetro concreto de esta medalla. Muy bien. Pues ahí está. Ya solo queda una caja. Pues otras 10 cápsulas. En este caso son cuadradas. Y también tienen estos circulitos, ¿verdad? Efectivamente. A ver. Efectivamente. ¿Cómo viene esto? Bueno. Quito esta película. Claro, en este caso no hay un... Bueno, sí que hay un círculo central, pero no lo han incluido. Entonces, bueno. Aquí la idea es más o menos la misma. Lo único que esto es pensado para monedas, bueno, o medallas más pequeñas. ¿De cuánto a cuánto? Aquí lo pone entre 16 y 41 milímetros. Bueno. Pues entonces se quitan los circulitos que hagan falta para colocar exactamente la moneda que quede protegida. Alguien puede decir, pero ¿para qué voy a comprar yo esto? Si me puedo... O sea, si tengo, por ejemplo, duros, que son 38 milímetros, ¿para qué quiero comprarme estos? Y lo que puedo hacer es comprarme directamente las cápsulas Quadrum de 38 milímetros. Y tiene toda la razón del mundo. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que las cápsulas vienen de 10 en 10. Y esto es una cosa que se ha quejado la gente, ¿no? Dicen, claro, es que yo tengo, no sé, 3 duros, un... no sé, 2 pesetas, unas de 4 reales... Unos estercios, o... Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues compras estas cápsulas, así, y luego ya vas adaptando con los circulitos a cada una de tus monedas en concreto. Entonces, claro, con una sola cápsula tienes para todas. Y, por ejemplo, que colecciona, pues a lo mejor, no sé, imaginaos, 4 reales a martillo. Que, claro, los diámetros no son exactamente iguales en todos ellos. Entonces, bueno, pues esto puede ser una opción de poder adaptar la cápsula a cada una de tus monedas en particular. Pues ahí están. De nuevo, no sé lo que costarán. Os lo pongo en el enlace en la descripción del vídeo. A ver, no sé lo que costarán, pero lo que sí que sé es que merece la pena comprar buen material. Y material de Eusturm es buen material. Como siempre digo, estas materiales, estas cápsulas, a ver, pueden superar un pequeño desembolso. O sea, van a costar unos cuantos euros. Y luego con el envío y demás, tal. Pero con estas dos cajas protegemos 20 monedas o medallas. 20. ¿Cuánto nos han costado esas medallas o esas monedas? Es que a lo mejor esas 20 piezas nos cuestan, no sé, ponte, 1.500 euros. ¿Y cuánto cuestan estas cajas? Pues una centésima parte. Yo qué sé, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena gastarse un 1 o un 2% más del coste de la moneda para asegurarnos que la moneda va a estar siempre bien protegida. Entonces, hay gente que se gasta, no sé, 3.000 euros en una moneda y luego tacañea en la forma de conservarla. Y claro, pues luego a lo mejor se arriesga a que la moneda se destroce. Entonces, yo creo que eso no tiene sentido. Estas cápsulas, a ver, son más caras que a lo mejor lo que podéis encontrar por ahí. Pero os aseguréis que tienen muy buena calidad. Es material hecho específicamente para la numismática. Y ese es un punto importante. Si no queréis comprar marca Leusturm, no lo compréis. Pero comprad siempre material que haya sido hecho para la numismática. Y yo, la que utilizo es Leusturm y se lo compro a Luz de Faro, pues comprad eso, es patrocinador del blog numismático. Vale, así que, bueno, ahí va esa recomendación. Y nada, pues como digo, bien chulos. Aquí tengo los tres paquetes, los tres regalos que me ha hecho Héctor. Y nada, yo espero que os haya llamado la atención el vídeo. Que hayáis visto este material. Si no lo conocíais, pues ya nos viene de primeras. Y en la descripción del vídeo os dejo enlace a los tres productos en Luz de Faro. Yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto. Un saludo.